Las mil y una noches. Cuando llegó la noche setecientos veintiséis, ella dijo, pero sí, por el contrario, quisiera a la que la joven haya permanecido virgen, verás aparecer una historia no mayor que a una albendra mondada, y el espejo se conservará claro, puro y limpio de todo vaho. Y cuando hubo hablado así, el anciano de las islas entregó a Zane el espejo mágico, añadiendo, deseo, oh Zane, que el destino te haga encontrar lo más pronto posible la virgen de quince años que te pido, y no olvides que es preciso sea perfectamente bella, porque, ¿de qué sirve la virginidad sin belleza? Y ten cuidado de este espejo, cuya pérdida sería para ti una lástima irreparable. Y contestó Zane con el oído y la obediencia, y tras de despedirse del anciano de las tres islas, desanduvo con Mubarak el camino del lago, y fue a ellos con su barque el barquero de la cabeza de elefante, y les pasó de la misma manera que antes les había pasado, y de nuevo se abrió la montaña para hacerles paso, y se apresuraron a reunirse con los esclavos que guardaban los caballos, y regresaron a el Cairo. Y he aquí que el príncipe Zane consintió por fin en tomarse algunos días de descanso en el palacio de Mubarak para reponerse de las fatigas y emociones del viaje, y pensaba, ya, alá, qué infeliz es el anciano de las islas, que no vacila en darme la más maravillosa de sus jóvenes de diamante a cambio de una adamita virgen, y se imagina que la raza de las vírgenes se ha extinguido sobre la faz de la tierra. Luego, cuando le pareció que se había tomado el descanso necesario, llamó a Mubarak y le dijo, oh Mubarak, levantémonos y vayamos a Bagdad y a Basra, donde las jóvenes vírgenes son tan innumerables como la langosta, y escogeremos la más bella entre todas, y vendremos a ofrecérsela al anciano de las tres islas a cambio de la joven de diamante. Pero contestó Mubarak, y para qué, oh mi señor, no estamos en el Cairo, la ciudad de ciudades, lugar preferido por las personas deliciosas y punto de reunión de todas las bellezas de la tierra. No te preocupes, pues, por eso y déjame obrar en consecuencia. El joven preguntó, ¿y qué vas a hacer? El otro dijo, entre otras, conozco a una vieja taimada muy experta en jóvenes y que nos proporcionará más de las que deseemos. Voy, pues, a encargarle que nos traiga aquí todas las jóvenes de quince años que se encuentren, no solo en el Cairo, sino en todo Egipto. Y para que nos resulte más fácil la tarea, le recomendaré que haga por sí misma selección, no trayéndonos aquí más que las que juzgue dignas de ser ofrecidas como regalos a reyes y sultanes. Y a fin de estimular su celo, le prometeré una suntuosa propina, y de tal suerte no dejar en Egipto una joven presentable sin traérnosla, con o sin consentimiento de sus padres. Y elegiremos la que nos parezca más bella entre las egipcias y las compraremos. Y si pertenece a una familia de notables, le pediré para ti el matrimonio, en matrimonio y te casarás con ella, solamente por fórmula, pues no has de tocarla, desde luego. Tras de lo cual iremos a Damasco, luego a Bagdad y a Basra, y allí haremos las mismas pesquisas. Y en cada ciudad compraremos o nos procuraremos, por medio del matrimonio aparente, la que nos haya conmovido más con su belleza. Después, claro está, de haber comprobado su virginidad valiéndonos del espejo, y sólo entonces reuniremos a todas las jóvenes que nos hayamos proporcionado de ese modo, y escogeremos entre todas las que nos parezca indudablemente la más maravillosa. Y de tal suerte, mi Señor, habrás cumplido tu promesa a el anciano de las tres islas, quien, a su vez, cumplirá la suya, dándote a cambio de la maravillosa virgen de quince años, la joven de diamante. Y contestó Zain, tu idea, oh Mubarak, es de lo más excelente, y de tu boca acaban de salir las palabras de la sabiduría y de la elocuencia. Entonces Mubarak fue en busca de la consabida vieja taimada, que no tenía igual para argucias y artificios de todas clases, pues era capaz de dar lecciones de sagacidad, picardía y sutileza al propio Eblis. Y después de ponerle en la mano, para empezar, una propina de cierta importancia, le expuso el motivo que la impulsaba a verla y añadió, porque esta joven que te pido, escogida entre todas las jóvenes de quince años que se encuentran en Egipto, y que ha de ser incomparablemente bella y virtuosa en absoluto, está destinada a ser la esposa del hijo de mi amo, y ten la seguridad de que tus pesquisas y trabajos se te retribuirán liberalmente, y habrás de alabarte de nuestra generosidad. Y contestó la vieja, oh mi señor, tranquiliza tu espíritu y refresca tus ojos, pues, por ala, que voy a consagrarme a satisfacer tu deseo hasta más allá de lo que me pides, porque has de saber que tengo en mi mano jóvenes de quince años vírgenes, y que todas son hijas de hombres honorables y de inotables, y te las llevarás todas, una tras otra, y te verás perplejo para elegir entre todas esas lunas a cual más maravillosa. Así habló la vieja taimada, pero, a pesar de toda su sagacidad y su ciencia, no sabía nada en absoluto de lo referente al espejo. Así es que con su aplomo de siempre salió a recorrer la ciudad, poniendo en juego sus argucias, en busca de jóvenes. En este momento de su narración, Sherry Sada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.